Esta semana se estaría enviando dos lotes más del laboratorio biomolecular para el departamento de Potosí. Este laboratorio de última generación tiene una capacidad de realizar 92 pruebas en una hora. Por lo tanto, este laboratorio va a ser parte también de todos los planes de lucha contra el coronavirus hacia el futuro. El gobierno está adquiriendo casi 700.000 reactivos de PCR para estos laboratorios. Por lo tanto, se sigue trabajando para garantizar que tengamos todos los equipos necesarios en la lucha contra el coronavirus. Vamos a seguir haciendo las gestiones correspondientes para garantizar la protección de la salud y la vida del pueblo potosino.